Bohejara Catalina Mena, Ojaíba Equé, Se suminenguara. Cuña Paraguay Marangatuete, Cuara jure saisha de jesape pava serecovemi, Se sumipora. Ubuka aguisa nereacuaz, Se sumipora Marangatuete. Sembo yerobiaba neangaru guape, Boraihuku ipe se jahoipa. Depopea mo isen boraihumi, Ubotu ipona beba apu tepe, Deben waramise sumipora. Señe ubotu, Ngakwa mureiwa, Tupaha isuyo poira mo sedereme, Ebaekwe se sumipora. Ubotu, Ubaga aguero po yaibon, Deben waramise, Mabapo inmenendeisa guacuña, Akoireño tenguaseangaru guape, Boraihuku. Música Música Música